Son tantas veces que me digo que no Me duermo esperando a que no hayan respuestas Escucho a mi propia voz desde mi interior No puedo ni respirar He superado toda inseguridad Me cuesta el creer que ahora no tenga fuerzas He soportado, he visto tanto y sigo acá Luchando por respirar Y tengo miedo de pensar en lo que venga después Tengo miedo de esperar algo que nunca veré Y tengo miedo por lo que creo ser Me tiro al agua y me hundo en mi seguridad Y me asusta porque nunca me ha gustado perder Y si es que pierdo tengo miedo de lo que no tendré Y si lo tengo no sé cómo lo hable de cuidar No puedo ni respirar De muchas grietas que no puedo ocultar Si acepto cada miedo acepto cada flaqueza Soy yo quien debe entender a mi propia voz La voz que me pide ya respirar Me siento débil, no me puedo anclar Lo intento pero debo no deber intentarlo Estoy cansado de mi metaustaculizar Ya es hora de respirar De abrir los ojos para ver que todo ya quedó atrás Que he superado mi orgullo y mi seguridad De aceptarlo todo de una vez Que puedo dar un paso en falso para continuar Y todo fluye en un lienzo lleno donde mirar Tantos demonios que mi mente ha querido callar Pues si me acepto no sé cómo me habré de cuidar No puedo ni respirar No puedo ni respirar De mi mente te voy a salir Se acabó, es el fin De miedo a temer Y me asusta porque nunca me ha gustado perder Y si es que pierdo tengo miedo de lo que no tendré Y si lo tengo no sé cómo lo habré de cuidar Pero al fin puedo respirar Y una vez más Por favor, una vez más Pueda yo decir que estoy feliz de estar acá Y una vez más Por favor, una vez más Pueda conocerte otra vez Yo te amo a ti Y una vez más